Lo personal, contento, contento por todo lo que he conseguido, sumé minutos, jugué todos los partidos del campeonato, es algo muy positivo para mí y fundamentalmente hacer goles, asistencia que sirvió al grupo, creo. ¿Se imaginó que iba a ser el Atlántico Bioner ese fenómeno social que hubo para la ciudad desde la llegada de ustedes y todo lo que pasó? Bueno, la verdad que no, no me lo imaginaba y no nos dimos cuenta de esa magnitud tampoco hasta en el momento que fuimos al estadio nuevo, ahí nos dimos cuenta de dónde estábamos, que la gente la verdad que estaba loca y eso lo valoro mucho porque es un ambiente único el que se vive ahí y es hermoso. ¿Fue difícil el cambio al campo artificial que se tuvo con el nuevo estadio o esto no afecta a nadie o tampoco es para perder partidos? Sinceramente yo estaba preocupado por ese cambio porque siempre juegue en natural, estuve seis meses en Tijuana y la artificial no es la misma artificial que esta cancha que jugamos ahora. No te das cuenta, sinceramente no te das cuenta, el bote es similar a una cancha natural y después bueno, cuando te tiras al artificial no te raspás, yo creo que, yo no lo siento mejor dicho. O sea, fue una muy, o sea, fue un muy buen artificial el que pusieron acá. La realidad que sí, fue un artificial muy buena, que bueno, no sentimos la diferencia. Bueno, ya han pasado los días, ya después de la eliminación, ¿qué le faltó al United pensando, oye, si se hubiera hecho con Toronto al final les empatan, si se le hubiera podido ganar? ¿Qué le faltó a la planta de un aire para ver avanzado? Suerte, para mí suerte un poquito de eso, suerte del plus que uno necesita para ese tipo de partidos. Creo que, nada, si controlábamos justo esa falta que le hace el central a Jovinco, Parcus, creo que no la clavaba ahí, a donde la clavó. Y después, bueno, también referirme un poco a lo que fue el partido con Columbus, que fue duro, donde no entró la pelota, ni de un lado ni del otro. Ellos tuvieron muchas ocasiones, nosotros también tuve la última, el minuto 91, 92, que terminaba, que me quedó mano a mano con el arquero. Y sí, uno se lamenta de todas esas cosas, pero bueno, hay que mirar al frente, para lo que viene. Creo que se hizo un gran torneo. También duele porque decís, estábamos para más. Entonces, hasta qué punto llegar y decir, bueno, era esto o se podía. Y yo creo que se podía. Entonces, más por eso duele, por el grupo, cómo lo asimiló, cómo fue sobreponiéndose a distintas etapas. Que la verdad que nos tocó una seguilla de partido dura, que por momentos decíamos, no, no nos van a dar las piernas. Jugamos cada tres días. Pero, a fin y cuentas, todo salió bien. Y pudimos salir sanos y salvos, lastimosamente. Nos faltó ahí el último partido, pero antes que llegue toda esa seguidilla, uno se pone a analizar y dice, ¿qué hacemos? ¿Das este partido, aquel? Que uno se pone a analizar eso. Entonces, nada, salió redondo, la verdad redondo. Interfiere en algo, por ejemplo, aquí no hay una prensa que esté fastidiando todos los días, entre comillas, el público es muy tranquilo, aquí hay apoyo total. Usted lo vive en Argentina, lo digo yo por Colombia, o sea, un jugador, yo creo que su vida privada es muy difícil de que salga a la calle y no pase nada. Entre comillas, aquí ustedes pueden salir a los malls, pueden salir, o sea, es más tranquilo todo. ¿Influye en eso algo la tranquilidad de esta ciudad, en que ustedes quieran dar más? Creo que ya pasa por uno mismo, por cada jugador como lo viva. En mi caso, sí, es tranquilo, la ciudad es hermosa, la prensa no molesta, es muy respetuosa y eso se valora mucho. ¿No se falta a veces ese puño de la prensa? No, yo creo que no, porque nosotros, a ver, con el Tata creo que tenemos las cosas claras, si no salen es porque, porque nada, hay que meterle más trabajo a eso y listo, pero no, no, estamos bien, estamos tranquilos. Bueno, rumores de salida de jugadores de ofertas por todos lados, ¿tenemos a Tito Villalba el otro año acá, o sea, cómo están? Sí, yo que, la verdad que yo no tengo idea, creo que sí, yo digo, estoy acá el año que viene, pero, pero no sé, por ahora no llevo nada, ¿vos sabés algo? Suena de muchos lugares, que lo quieren en todos lados, ¿verdad? Yo, por ahora, a mí no me llevo nada, mi repre no levantó el teléfono, así que tranquilo. Bueno, ¿se va de fiestas para la Argentina, me imagino? Sí, sí, voy a visitar a la familia, disfrutarlos un poco, amigos, la verdad que fue un año duro, hermoso, pero, bueno, es hora de disfrutar a la familia ahora. ¿Qué diferencias de una Navidad en Argentina, una Navidad, pues, donde he estado antes, o qué nos puede decir de cómo se viene una Navidad en Argentina? No, es, yo la paso en familia, muchos se juntan, amigos, se van de fiesta, seguro, pero, sí, yo, hoy por hoy lo único que pienso es la familia, en disfrutarlos a ellos, estar ahí con mis sobrinos, mis aijados, llevarlos al shopping, ver una película que hace un año que no veo una película en un cine, porque todavía no se me adapta al oído a lo que es el inglés, así que, bueno, disfrutarlos a ellos, nada más. A propósito de eso, ¿me costó el trabajo? ¿Es como ha sido este proceso también? No, la verdad que no me costó, pero porque somos todos argentinos, voy aprendiendo poco a poco, no tengo apuro, las palabras principales las sé, en el campo me puedo manejar tranquilamente, hablar del árbitro, y esas cosas me dejan tranquilo a mí. Y después uno va día a día aprendiendo cosas y ya de a poquito el oído se adopta a todo eso. ¿Tuvieron profesores particulares o algo? ¿O ha sido todo el contacto con los jugadores igual? No, así es, tuvimos profesora particular justo en este salón, veníamos dos horas antes del entreno y nos quedamos hora y media todos los días, así que de esa parte muy bien, pero creo que suma mucho el día a día, el intentar soltarse, el hablar con los compañeros de esa manera, así que eso, de ahí aprendí más.